En el nombre de Jesús Por el diálisis Termina ahora Doy la palabra en el nombre de Jesús Millones nuevos Porque ella es joven y tiene mucho por hacer en tu obra Ahora, 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 ahora Se ha hecho Recibe en el nombre de Jesús Gloria, 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 gloria Dios lo está haciendo Crean que Dios lo está haciendo Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder No se asuste nadie Aleluya, está en los brazos del Señor En el nombre de Cristo Unción sobre tu vida Poder sobre tu vida Recibe Fuego de Dios Recibe Recibe en el nombre de Jesús Recibe unción En el nombre de Jesús La gloria de Dios